Esta mañana se han observado ratas de grandes dimensiones por encima del muro de estas instalaciones, parece ser que son municipales. Son varios vecinos los que han observado varias ratas y se debería de tomar alguna medida para procurar que no se expandan por el barrio. También se quejan algunos vecinos de que estas arquetas algunas tienen un agujero que no está bien cerrado o que no encajan bien y jalen las cucarachas aquí a la superficie. Y eso también se debería de sellar máximo esta alcantarilla para que no hubiera inundación de cucarachas que a veces las hay por el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!